Y un tráiler se incendió en la Interestatal 8 después de que un neumático estallara, mire las imágenes, escuche, ahí está, el fuego hizo que un neumático explotara y lanzara la llanta por la carretera, el fuego envolvió lentamente todo el tráiler y la caja. La Patrulla de Caminos dijo que esto ocurrió cerca de Ocotillo, los oficiales dicen que el vehículo transportaba comida del Banco de Alimentos de San Diego, el siniestro hizo que uno de los carriles hacia el este de la Interestatal 8 cerrara durante unas cuatro horas, afortunadamente no, se reportaron heridos.